¿Quién es la palabra? La asambleísta Karina Arteaga. Muy buenas noches, señor presidente, compañeros, compañeras asambleístas. Señor ministro, no le quiero hablar como Karina Arteaga, asambleísta de Manaví. Le voy a hablar por los miles y miles de trabajadores que hoy nos están observando y que están siguiendo esta sesión para poder escuchar de su voz respuestas positivas, planteamientos positivos, que nos den la oportunidad de pensar y tener una esperanza de que no seguiremos viendo gente en la calle, que no seguiremos recibiendo las denuncias. Estamos recibiendo. El presidente de la República, el 16 de marzo, en su decreto 10-17, dijo que iba a luchar por mantener el empleo en el Ecuador, para que no se despida tanta gente. Y qué placer me da escucharlo a usted cuando habla de que usted está garantizando los derechos de los trabajadores. Era lo más lógico poder escuchar, señor ministro. Pero sin embargo, vemos que en el Acuerdo Ministerial 77 se suspende la jornada laboral, pero luego usted en el 80 le da la posibilidad a que esa jornada laboral pueda tener cambios que de alguna manera están afectando a uno de los sectores del ejercicio laboral del país. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social trabaja escuchando a todos los sectores que conforman esta fuerza productiva del país. Hemos escuchado al sector empresarial, hemos escuchado a los trabajadores públicos y privados autónomos del país. Y esa es la verdadera realidad, ministro, que vive el país. Yo quiero decirle a usted que el Ecuador necesita escuchar cuáles son las estrategias, el plan de contingencia que desde el Ministerio de Trabajo y usted como representante de él tendrá para poder generar empleo en vista de todos los despidos que están siendo víctimas los trabajadores. Y es que usted mismo lo ha dicho. Tenemos 3.800 denuncias en el Ministerio de Trabajo. En un correo que ustedes mismos pusieron. ¿Qué va a pasar con tanta denuncia? ¿Cuál es el seguimiento que le va a dar? ¿Qué es lo que vamos a esperar? ¿Cuál es el resultado que vamos a escuchar nosotros? Positivo a favor del empleo del Ecuador. Usted habla que ha tenido un sinnúmero de diálogos con los sectores empresariales, empleadores y trabajadores. ¿Cuándo podemos tener una respuesta en ejercicio de ese diálogo? Nosotros estamos de acuerdo. Hay que hacer un gran diálogo por el empleo del Ecuador. Pero tenemos que hacerlo de manera coordinada y juntos, ministros. Ministro, esto no es solamente decir que voy a hacer un diálogo. Esto es el ejercicio del resultado que esperan los trabajadores del país. ¿Qué es lo que vamos a encontrar de ese diálogo? ¿Cuál es el resultado que vamos a encontrar de ese diálogo? Todos estos despidos en el sector florícola, en el sinnúmero de áreas que se están haciendo, en el sector privado, están aplicando el 169. ¿Qué pasa, señor ministro, con ese acuerdo ministerial 81? Se les abrió la puerta para que solamente pongan en el sur y basta. Y algún día, y algún día, que lleguen donde los jueces laborales, ellos respondan, no, señor ministro, no podemos como ejecutivo usted y nosotros como legislativo, permitir que haya una masificación de casos de despidos intempestivos y denuncias a los jueces laborales. Cuando también estamos quitándonos una responsabilidad y le estamos entregando a la judicatura y a estos jueces la posibilidad de poder haber nosotros resuelto acá, a través de los inspectores de trabajo que usted ha manifestado que los ha puesto. Y vamos a rellenar esos juzgados. Vamos a tener casos, más casos en cada uno de esos juzgados. ¿Cuándo recibirán nuestros trabajadores resultados? No lo sabemos. No lo sabemos. El asambleista terminó su tiempo. Es importante también. Nosotros, desde la Asamblea Nacional, estamos haciendo una ley interpretativa que la hemos presentado al Consejo de Administración Legislativa. Para una ley interpretativa del 169.6. Que quede claro, señor ministro, que quede claro, casos fortuitos donde ya no se pueda ejercer el ejercicio productivo, laboral. Pero no ha pasado eso. Entonces, es necesario que usted coordine con la Asamblea Nacional para poder trabajar en pos de los trabajadores. Y nosotros no le estamos cerrando por ningún lado a la empresa y al empleado. La asambleista Arteaga, finalizó su tiempo en la Asamblea Arteaga. Las palabras del compañero Henry Kronfleck. Cuando dice que si no hay empleo, no hay generación del mismo. Es verdad. Pero sí necesitamos, ministro, que usted también nos dé respuesta. ¿Cuántas personas del sector público van a salir después de haber recibido hoy la circular? Muchas gracias, asambleista Arteaga.